¡Suscríbete! 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 Desaturada, la gente es una sociedad que no va el color, que intenta dolor. Es abierto, la gente es una sociedad que no va el color, que intenta dolor. Es abierto, la gente es una sociedad que no va el color, que intenta dolor. No es el sonido, no es el silencio, todo es el silencio, movimiento y puntos de fuga. Píneas graves, píneas de aguda, si llegas del dolor, intenta el color. Desacaso, 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 desacaso. Desacaso, desacaso, desacaso. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.